Bienvenidos a Rizalem, a este feliz Juan Domingo, a este lo conozco. Buenos días compañeros, bueno, me encantó escuchar a César Trejo y todo lo que él hablaba, y también a Hernán Brienza, que es un pensador importante dentro de lo que es el pensamiento nacional, que es una de las cosas que hay que recuperar definitivamente para tratar de encontrar las respuestas a lo que son las crisis casi recurrentes que vivimos. A mí me gusta mezclar todas las cosas, Brienza hablaba mucho del otro, de lo que es el concepto del otro, y ese es un concepto que se vincula mucho en derechos humanos, porque generalmente una de las definiciones de derechos humanos es decir que son los derechos del otro, y todos somos otros de alguien, en uno de los sentidos de esta cuestión de los otros. Pero uno puede rastrear otras cosas, Brienza también hablaba de Marechal, y bueno, Marechal me hizo recordar a una de sus obras más importantes, Megafongo, La Guerra, una obra que se estrena casi, creo que después, o se edita después del fallecimiento de Marechal, y que tiene una consistencia y una imaginación muy importantes, ¿no? Dos de los personajes que tiene, Barrantes y Barroso, eran nada menos que Eduardo Luis Dualde y Rodolfo Ortega Peña, dos personas que en aquella época tenían una presencia y una importancia muy importante, y que se ocupaban también de la historia. Y eso nos lleva a otro punto, ¿no? En estos días se cumplen aniversarios. Uno de los aniversarios es la muerte de un gran patriota de nuestra América, pero un gran patriota argentino también, que es José Gervasio Artigas, que murió el 23 de septiembre de 1850, es decir, un mes apenas después de José de San Martín, ¿no? Y Artigas era alguien que pensó en una patria para todos y en una patria grande, ¿no? Y tal vez por eso termina exiliado en Paraguay, ¿no? Donde de todas maneras logra concitar la admiración y el apoyo de quienes lo conocieron, le decían el Caraíhuazú, ¿no? Lo cual era un reconocimiento a sus cualidades de jefe. Nosotros siempre olvidamos que Artigas, antes que el Congreso de 1816, en lo que fue el Congreso de los Pueblos Libres, que llamó él, como era llamado en aquellos tiempos el protector de los pueblos libres, que agrupaban a los pueblos del litoral, en 1815 ya ese Congreso había declarado la independencia, ¿no? Y el otro aniversario que uno se recuerda es el de la Batalla de Pavón, que tuvo lugar el 18 de septiembre de 1861. ¿Por qué es importante? Porque la Batalla de Pavón marcó el cambio de orientación de lo que era hasta entonces la Confederación Argentina y la transformación en la nación argentina, pero sobre todo el predominio de lo que fue la corriente que encabezó sobre todo Bartolomé Mitre y su socio en aquellos días, Domingo Sarmiento, y lo que fue la ubicación de la Argentina dentro del contexto mundial, ¿no? Es decir, decía César que había que volver a pensar para recuperar las Malvinas en lo que había sido antes de la división, de la fragmentación de la patria grande, no aquella idea de las Provincias Unidas del Sudamérica, ¿no? Es decir, no esta fragmentación. En esa fragmentación, los que tuvieron una importancia y una trascendencia fueron los ingleses. Esto no nos puede caber duda. Si en lugar de ser la cantidad de repúblicas que hoy fuéramos, hubiéramos sido la continuidad, por lo menos geopolítica, de aquellas unidades que existían, los virreinatos, por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que tenía no solo el territorio argentino, sino Uruguay, Paraguay, Bolivia, ¿no? Las cosas serían distintas. ¿Por qué esa fragmentación se dio? Es por los intereses británicos. Uruguay aparece como lo que definió el embajador inglés de aquella época, un algodón entre dos cristales, ¿no? Y es la idea de fragmentar y dividir a la Argentina de Brasil también y crear un río internacional en lo que era hasta entonces un río interno como el Río de la Plata, ¿no? Mitre es el que nos ubica ahí, es el que construye la Corte Suprema, la primera Corte Suprema que se instala en enero de 1863 y de alguna forma modela al Poder Judicial desde entonces. Un Poder Judicial que siempre estuvo ubicado dentro de un mismo sector social, un mismo sector con una misma forma de ver el mundo. Una misma ideología. Entonces, por eso es importante esa batalla. Después de Pavón, que es además uno de los episodios más extraños, ¿no? Porque en la batalla en sí, las fuerzas de la confederación que comandaba Urquiza estaban en una posición de privilegio y habían logrado de alguna forma tener casi derrotadas a las fuerzas que comandaba Mitre que como militar nunca se lució demasiado, ¿no? Y sin embargo, Urquiza, después de demostrar que podía ganar la batalla, se retira y le deja el campo libre a Mitre. Es más, alguna historia de aquella época dice que Mitre estaba preparándose para huir cuando un ayudante lo alcanza y le dice, no, general, ganamos. Porque se retiraron los otros, ¿no? Y a partir de ahí, hay toda una serie de hipótesis. La más importante es que había un acuerdo previo que se gestó en lo que era la logia de los mazones a la cual pertenecían tanto Urquiza como Mitre y que fue la que determinó el resultado de la batalla, ¿no? Y Urquiza lo único que hizo fue demostrar que si quería la ganaba, pero cumplió con el acuerdo y le dejó el campo libre a Mitre. Después de eso se produce la intervención de prácticamente todas las provincias, el derrocamiento de los gobernadores federales que había, salvo el de Urquiza, que es el único que sigue en pie, y la elección de Mitre como presidente con una elección en la cual estaba proscripto cualquier candidato que pudiera ser federal. Fíjense ustedes lo que es. Conformación de un poder judicial adicto, proscripción del enemigo, del enemigo político o de los que representaban otra causa. ¿Cuál era esa otra causa? La causa nacional que se venía sosteniendo. De ahí en más, por ejemplo, los gobiernos de aquella época nunca plantearon la cuestión de Malvinas. No fue una causa nacional para ninguno de esos gobiernos ni una causa de reclamos. ¿Por qué? Porque estaban sometidos a lo que era la hegemonía del imperio británico de aquella época, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto actual, un impacto sobre lo que ocurre hoy. ¿Por qué? Porque nuestro poder judicial es heredero de aquel pensamiento, es heredero de aquella conformación, salvo en la época en la cual gobernó Perón, entre el 46 y el 55, cuando se sometió a juicio político y se expulsó de la Corte a quienes habían firmado la acordada de 1930 y su repetición en 1943 y en los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina con la Corte Ampliada que tenía Carmen Aksuay y Raúl Zaffarón, entre otros, ¿no? Las Cortes siempre fueron funcionales a lo que eran los sectores dominantes, los sectores del poder económico, ¿sí? Y eso sigue sucediendo hoy. Hoy lo vemos por ahí más claramente porque estas Cortes son más brutales. Esta Corte de Cuatro es mucho más brutal en sus procedimientos, es decir, tenemos dos cortesanos nombrados por un decreto que aunque después se remedió, entre comillas, con la aceptación por parte del Congreso de los pliegos, del Senado de los pliegos, no hay que olvidar que en el primer momento esos dos cortesanos aceptaron ser designados inconstitucionalmente. Entonces, hoy que se está discutiendo la reforma de la Corte, uno tiene que ir pensando para atrás también y pensando cómo se fue construyendo todo esto, incluso construyendo en la escena internacional, ¿no? César hablaba del cambio de actitud de Brasil. Brasil y Argentina tuvieron enfrentamientos desde el comienzo de su historia, desde aquel momento en que un Papa decidió que la mitad de América para este lado era para España y la otra mitad para Portugal, ¿no? Después lo que fueron las guerras entre Portugal y España por la colonia de Sacramento, la ocupación de la banda oriental, consentida por los gobiernos porteños para tratar de sacarse de encima artigas, y toda después esa alianza que se da entre Brasil, que es de alguna forma el ejecutor de las políticas británicas en aquellos tiempos, ¿no? Y que es el que provee de fondos de arma y de milicianos al ejército de Urquiza en su cruzada contra Rosas, ¿no? Por eso la derrota de Caseros es una derrota nacional y el ejército que defila es un ejército que tiene los estandartes brasileños después cuando entra en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ni qué decir la guerra de la triple infamia, ¿no? Donde Brasil representa, junto con Mitre y con el gobierno de Uruguay en aquel momento, lo que eran los intereses de la corona británica en América del Sur para terminar con la experiencia única de Francisco Solano López y el Paraguay independiente, ¿no? Entonces, todas esas cosas se van sumando. Es decir, que Brasil haya pensado después de Malvinas diferente tiene que ver con que Malvinas es no solo una causa nacional, una causa que une a los argentinos, una causa de unidad, por lo menos de aquellos que sienten que hay un destino nacional y un destino latinoamericano que cumplir, pero también interpeló a los demás países. ¿Qué era esto de un país que de repente enfrentaba a la coalición militar más importante del mundo, como era la OTAN? ¿No? Y eso implica grandes transformaciones, ¿no? Porque tiene un impacto hacia adentro de los países y eso, de alguna manera, es uno de los factores que concluyen en el cambio de orientación de las políticas o de las hipótesis de guerra de Brasil. Porque Brasil, también hay que recordar una cosa. ¿Ustedes saben con qué país tiene más límites Brasil, más límites geográficos? Con Francia. Porque la mayor extensión de límites es con la Guayana francesa, o sea, con un país de la OTAN, ¿no? No sé si se entiende. Es decir, generalmente olvidamos que todavía hay partes de América que están siendo colonizadas por las potencias europeas. Bueno, la Guayana, la Guayana francesa, como se la llama, con su capital Cayena y todo lo demás, limita con Brasil y es el país que tiene más límites con Brasil. Parece un absurdo, ¿no? Que la mayor cantidad de límites geográficos de Brasil no sea con ninguno de sus hermanos de Latinoamérica, sino con Francia, ¿no? Entonces todo eso nos tiene que llevar a pensar en cómo nos posicionamos hoy frente a las cosas y cómo esas cuestiones del pasado, de ese sometimiento, de esa construcción de una serie de estados que tenían un sometimiento a lo que era la potencia hegemónica en aquellos momentos, y las proscripciones y eliminación de todos los que se opusieron a ese pensamiento, cómo repercuten hasta hoy, ¿no? Porque la caída del primer peronismo se da, de alguna manera, en el 55, porque, bueno, era insoportable para las potencias dominantes, para Estados Unidos y para Inglaterra también, recordemos la frase de Churchill, ¿no? El peronismo debía desaparecer, la argentina no podía ser independiente ni libre nunca, porque tiene un juego en el ajedrez mundial, en el tablero mundial, sobre todo por la imposibilidad de clasificarlo en uno de los dos bloques dominantes, ¿no? Y lo que significaba una América, una pretensión de una América que tuviera, salvo la parte del norte, ¿no? Que tuviera un pensamiento libre e independiente, que es lo que, de alguna forma, se está buscando reconstruir todavía hoy, ¿no? En ese enfrentamiento político entre quienes todavía piensan que hay que someterse a lo que es el escenario mundial y los que piensan que nuestros países tienen un destino propio que cumplir. A esto fue siempre, en esta definición de lo que es el otro, ¿no? En otra de las definiciones posibles, y volvemos a lo que decía Brienza, bueno, los que tuvieron un pensamiento nacional o un pensamiento latinoamericano, una idea de una patria grande, libre, y todo eso siempre fueron definidos como el otro al exterminar, ¿no? Y eso es lo que ocurrió con Mitre, con Sarmiento, lo que ocurrió después en las décadas siguientes, en la conformación de la República Oligárquica, en la eliminación de los anarquistas, por su carácter de opositores, y sobre todo en la persecución y proscripción del radicalismo grigoyenista, después en el derrocamiento de Perón y en lo que fue todo ese periodo de proscripciones, muertes, y en las sucesivas dictaduras, hasta recordar la última, ¿no? Hasta el doble gatillo de Cristina. Hasta el doble gatillo de Cristina, que sigue siendo una consecuencia de aquello, porque Cristina es el otro, es el otro definitivo que hay que eliminar. ¿Por qué? Porque si Cristina es el mismo. Exacto. Eso siempre, además, la definición que uno toma, por eso decía que hay distintas definiciones del otro. Para los derechos humanos, son los derechos del otro, pero entendido en una forma de que hay que respetarlos, justamente porque somos otros siempre de todos. En cambio, para ellos, la definición del otro es para eliminarlo, ¿no? Es decir, la idea del odio como motor y de la eliminación de todo aquello que molesta, del sometimiento, del sojuzgamiento, que se da no solo en lo particular, sino también en el ajedrez internacional, ¿no? Es decir, lo hemos visto, las potencias sometiendo a todos, bueno, sigue siendo lo mismo, ¿no? Luis Alem, así que, bueno, muchísimas gracias por este paseo, por... Es una maravilla. Sí, es una maravilla. Es una maravilla. Luis es un lujo. Bueno, gracias, compañeros. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. Martín García. Gracias por ver el video.